¿Qué tal? Buenos días a todos. Junto con el Ministro de Economía, Axel Kicillof, queremos agradecer la presencia de todos ustedes en este salón de la Secretaría de Comercio, particularmente a los distintos funcionarios públicos de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo Nacional con los cuales coordinamos permanentemente todas las políticas que tienen que ver con el desarrollo de los objetivos en materia de precios para cuidar los bolsillos argentinos, del Ministerio de Agricultura, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Industria, desde ya todos los funcionarios de la Secretaría de Comercio que también están acá con nosotros, también está el Presidente del Mercado Central con quien también estamos llevando adelante una política muy importante para poder cumplir con los objetivos que nos proponemos. y desde ya agradecer la presencia de representantes de los distintos actores involucrados con la política de precios cuidados, de la Cámara Argentina de Industria y Cosmética, de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, de la Asociación de Supermercados Unidos, de la Cámara Argentina de Supermercados, la Federación Argentina de Supermercados, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, y también los representantes de la Cámara de Autoservicios de Origen Asiático, que son quienes forman parte del programa Precios Cuidados ya hace un año y que cada vez incorpora nuevos actores. También quiero agradecer a los representantes de las empresas que también son parte del acuerdo, y asociaciones de consumidores, desde ya a los trabajadores de los medios de comunicación que están cubriendo esta presentación, y particularmente quiero agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Comercio que trabaja todos los días para que Precios Cuidados sea un éxito y cada vez crezca más, y compartir la alegría también de saber que a partir de este momento, y que es el objetivo de este anuncio, los consumidores argentinos van a tener la tranquilidad de que durante 2015 van a poder tener una política de Precios Cuidados al servicio de la defensa de sus bolsillos. Así que voy a presentar simplemente en qué consiste el esquema de Precios Cuidados 2015, y después va a dirigir unas palabras el Ministro de Economía. En principio, el esquema de funcionamiento del sistema de Precios Cuidados es similar al que se lanzó el 6 de enero de 2014, es decir, involucra un acuerdo voluntario entre distintos participantes de las cadenas de valor, fundamentalmente entre comercializadores y proveedores de bienes de consumo masivo, y esto quiero aclararlo porque es un esquema voluntario que implica compromisos que involucran el cumplimiento de abastecimiento, de señalización de las góndolas, y de respetar los precios que se acuerdan voluntariamente con la Secretaría de Comercio en lo que son las revisiones trimestrales que se van desarrollando a lo largo del año. En 2014 tuvimos 3 revisiones trimestrales, tal como habíamos acordado, porque un segundo aspecto importante de esta política que desde un primer momento enfatizamos es que no se trata de un congelamiento de precios, sino que se trata de un esquema de administración de precios flexibles que busca ir generando las condiciones para que la variación de precios sea razonable y que tenga una justificación lógica a partir de fundamentos económicos y no a partir de lo que es muchas veces una conducta completamente especulativa que genera perjuicios en todos los consumidores y sobre todo los eslabones más débiles de las cadenas de valor. Entonces, bajo ese planteo inicial hemos logrado, y creo que el video lo mostró muy claramente con muchísima coordinación entre diferentes actores, también mucho esfuerzo por difusión del programa porque este programa solo funciona si todos los consumidores conocen de los alcances y están perfectamente informados para poder hacer valer sus derechos más allá de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad por parte de los actores privados para abastecer los productos al precio acordado y por supuesto de la Secretaría de Comercio para velar por el buen funcionamiento del programa. Entonces, en este marco de coordinación y de permanente esfuerzo hemos logrado un año después llegar nuevamente a un acuerdo para extender el programa durante un año con las mismas características. ¿Cuáles son las novedades del esquema de precios cuidados que comienza a partir del día de hoy y ya una vez que termine esta conferencia de prensa va a estar disponible en la página web de Precios Cuidados el listado de productos y por supuesto todas las explicaciones del caso, es que así como hace un año anunciamos la conformación de un listado de 194 productos a Precios Cuidados, 2015 arranca con 451 productos dentro del listado del acuerdo. Es decir, un crecimiento de más de 130% en la cantidad de productos que lo que implica más allá de la cuestión cuantitativa es que tenemos un listado de productos cada vez más representativo del consumo de los argentinos para que todos tengan referencias en las góndolas y puedan elegir al momento de consumir sabiendo cuánto es razonable pagar por las cosas. Elijan los productos de Precios Cuidados o los que están por afuera. Y al mismo tiempo, y esto es importante también para nosotros, se trata de un listado de productos acotado, es decir, no es nuestro objetivo regular los 20.000, 50.000 precios que puede haber en una gran cadena de supermercados, sino dar referencias para que todos podamos tomar decisiones informados y con esta canasta acotada también es posible monitorear el cumplimiento del acuerdo. Entonces estamos muy contentos porque a partir de un esquema voluntario se lleva a una canasta muy representativa que involucra 451 productos. Respecto al último listado que anunciamos hace 3 meses, se incorporan 52 productos nuevos, en la mayoría de los casos se trata de rubros nuevos dentro del listado, como puede ser jabón líquido, jabón para la ropa, jugo de limón, alguna leche deslactosada, es decir, para los que tienen intolerancia lactosa, bueno, también jabón de tocador, barrita de cereal, edulcorante, suavizante, diferentes rubros que no estaban dentro de lo que era el listado previo, es decir, no estaban representados, pero también estamos fortaleciendo algunos rubros donde había pocas alternativas y ahora los consumidores van a tener mayor alternativa para tomar sus decisiones de consumo, como puede ser un caso como el arroz o algunos jugos en polvo que ahora van a estar más representados. Esto me parece importante mencionar, no solo la incorporación de productos aumenta la representatividad, sino que también involucra una reducción de precios respecto a los vigentes en el mercado, porque en el momento de negociar la incorporación de los productos se logró una baja en el precio respecto al que uno puede encontrar las góndolas hasta el día de hoy, de alrededor del 9% promedio, que obviamente en algunos casos es más y en algunos casos menos según el producto que se trate, pero simultáneamente que incorporamos nuevas alternativas, estamos también produciendo reducciones de precios. En definitiva, la actualización de la canasta de precios cuidados en esta revisión para los productos que ya estaban, supone un aumento promedio de 3,8% en total, es decir, según el rubro, ahí lo ven y después vamos a repartir el material para que tengan todos la información, según el rubro en algunos casos sube más que 3,8, en algunos menos, pero en promedio está subiendo 3,8% el valor promedio de los productos del acuerdo. Esto desde ya permite tener previsibilidad hasta el mes de abril, porque los precios que a partir de hoy rijan de los productos del listado van a tener una validez de 3 meses, como se viene haciendo a lo largo del desarrollo de la política, y entonces todos los argentinos van a saber que por los próximos 3 meses los productos del listado tienen un precio determinado y nadie puede quedarse con más plata al bolsillo de la que corresponde. Y este nuevo listado entonces viene con una suba promedio de 3,8%, en algunos casos los productos no suben, en algún caso habrá bajado y en otros habrá subido más, pero todo tiene que ver con un análisis caso por caso de cuáles son los fundamentos para que cada uno de los precios tenga una actualización. Si miramos cómo esto se relaciona con la variación general de los precios de la economía y tomamos los datos disponibles, que son los datos que brinda la INDEC y la última información es de la del mes de noviembre, los productos del listado de precios cuidados o los rubros esos, hasta noviembre, entre el enero y noviembre, subieron 20,4% y el nivel general 22,7%, por lo tanto lo que es la variación acumulada de precios cuidados no hasta noviembre, sino que ya podemos decir hasta abril de 2015, está por debajo de los niveles promedio. Con lo cual esto también va a poder darnos una perspectiva para poder ir dando señales respecto a lo que son pautas razonables de evolución de precios y lograr generar expectativas para que los precios vayan variando en función de lo que son los objetivos que se proponen. También este esquema de precios cuidados que arrancó con 60 empresas, suma 41 nuevos proveedores, con lo cual también el número de empresas y de oferentes sigue sumándose. Quiero aclarar una cosa, estoy anunciando lo que es el esquema en las grandes cadenas de supermercados, que es una parte, como se mostró en el video, de lo que es la política de precios cuidados. Después iremos anunciando lo que son las novedades en los otros tipos de acuerdos, pero esto es específicamente en lo que son las grandes cadenas. Que me parece importante mencionar que dentro de las empresas de suma hay muchas pymes que por primera vez pueden acceder a las góndolas de las grandes superficies y eso también es algo muy importante de destacar, sobre todo cuando a veces uno escucha que el gobierno presiona o extorsiona a las empresas para que participen de precios cuidados y acá lo que queda claro es que se trata de una política que voluntariamente va incorporando actores y que además genera también, después voy a mencionar en un minuto algunos beneficios también para quienes son parte del acuerdo. Entonces va a haber 101 empresas a partir de 2015, como se mostraba en el video, con un alcance absolutamente federal, el programa llega a todas las provincias de la Argentina y también en los otros esquemas de comercialización de mayoristas, supermercados más pequeños o regionales, autoservicios chinos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la red de comprar en pequeños comercios, almacenes, autoservicios, ferias populares, supermercados que hacen un acuerdo con el mercado central y tenemos un esquema que también es parte de los lineamientos para este año muy importante que después vamos a profundizar, también productos para celíacos, es decir, para una parte de la población que requiere también tener precios cuidados y el que estamos anunciando en las grandes cadenas. El desarrollo de la política también se mencionaba, alcanza a otros sectores porque el propio proceso de aprendizaje y de desarrollo de la política permitió expandirlo en sectores de construcción, automóviles dentro del esquema de Procreauto, en motocicletas, telefonía, con lo que es el plan nacional prepago, es decir, esta política con esta lógica también fue alcanzando nuevos sectores producto de todo lo que fue el aprendizaje y los beneficios que fue generando de la política para los consumidores. Otro aspecto importante para destacar es que el programa está instalado entre los consumidores y a partir de diferentes relevamientos que están disponibles, se puede afirmar en la actualidad que tiene un 70% de valoración positiva, que 6 de cada 10 consumidores buscan los productos del programa activamente, es decir, que van a los comercios con una búsqueda activa de los productos del programa y otros que no los buscan activamente se los encuentran porque están en las góndolas y porque tienen la referencia de precios. A partir de lo que fue la instalación del programa, en promedio durante el primer año la demanda de los productos de precios cuidados subió 75%, pero desde ya en algunos casos hubo crecimiento de más de 1.000% de la demanda de los productos de los cuales muchas empresas que están acá pueden atestiguar. También la actitud de los consumidores y la apropiación de la política se demostró con la duplicación de las visitas mensuales respecto al comienzo del programa a la página de precios cuidados para buscar los listados, obtener referencia de precios y también con las llamadas que recibe el 0800 de Defensa del Consumidor donde se reciben precisamente observaciones, denuncias y cualquier tipo de duda para el funcionamiento del programa. También las empresas, y esto me parece importante, lo dije antes, van generando una mayor aceptación del programa, siempre hay casos de mayor o menor resistencia, pero en general uno puede decir que el planteo que nosotros estamos haciendo de que los precios actualizan en función de variaciones de costos que se pueden discutir y analizar que no se busca quebrar ninguna empresa ni generarle problemas de rentabilidad sino establecer márgenes de rentabilidad razonables y que también permite el posicionamiento de nuevas marcas y productos junto con lo que es el impulso a las pymes que significa la política, entendemos que genera una aceptación creciente en el mundo empresario y eso se demuestra con la voluntad de seguir con esta política durante el año 2015. Respecto a las tasas de cumplimiento del acuerdo durante el primer año, producto de la mejora continua del programa, la actitud activa de los consumidores y haber podido subsanar los problemas de coordinación que involucran por una política tan ambiciosa, logramos un cumplimiento en materia de precios, es decir, que cuando están los productos en el supermercado o en el comercio estén al precio acordado en un 99%, que la señalización de los productos en las góndolas esté en un 90% promedio de cumplimiento y que abastecimiento, que es el gran desafío, que es que los productos estén en la góndola disponibles para los consumidores, fue creciendo desde el primer trimestre del 73% al 82% promedio según la cadena, obviamente en algunos casos más, en algunos menos, en la última revisión. Entonces estamos niveles de 80%, más o menos, 82% de cumplimiento de abastecimiento, que además es lo que habitualmente se cumple abastecimiento en los productos de cualquier supermercado, estén o no en precios cuidados, es decir, faltan productos todos los días y en promedio faltan un 20% de los productos de los listados que comercializan los diferentes comercios. En precios cuidados estamos también en esos niveles, lo que habla también de que pudimos cumplir el objetivo de abastecimiento. Para terminar y dejarle lugar a que el Ministro dirija unas palabras, simplemente repasar cuál es el estado de precios cuidados hoy que involucra más de 2.000 bocas de expendio en las grandes cadenas de supermercados, es decir, las que están adheridas desde el comienzo de precios cuidados y hoy estamos lanzando la quinta etapa, son 2.000 bocas de expendio, hay 308 bocas en supermercados y autoservicios regionales en las provincias, 120 bocas en las principales mayoristas distribuidas del país, es decir, hay 8 mayoristas adheridos a la política que tienen 120 sucursales a lo largo y ancho del país, 302 supermercados chinos en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, más de 4.000 almacenes en 101 municipios adheridos a la red Comprar, y esto también para demostrar la importancia de llegar a los actores más pequeños y a los comercios más pequeños, y también 89 bocas de expendio en dietéticas para los que son los productos celíacos que se venden precisamente en locales especializados. Entonces me parece que esta diapositiva muestra claramente la expansión del programa, cómo fue creciendo en aceptación y cumplimiento de los objetivos, y desde ya que esto no es una diapositiva estática, porque esta misma semana ya vamos a sumar nuevos almacenes y comercios a la red Comprar, se van a sumar nuevos supermercados a el esquema de precios cuidados y permanentemente se van a sumar productos. Con lo cual estamos en condiciones de decir que durante 2015, con el compromiso de todos, nos vamos a cuidar los bolsillos y todos los consumidores van a poder hacer sus compras con previsibilidad, transparencia y garantizando estabilidad en los precios. Muchísimas gracias. Aplausos. Dirige la palabra a continuación el señor Ministro de Economía, doctor Axel Kicillof. Bueno, buenos días, gracias por venir. En primer lugar, como hizo gusto, quería agradecerle... A ver, ahí se escucha. Quería agradecerle a representantes del Ministerio de Agricultura, representantes, veo a Carla Campos Bilbao, del Mercado Central, por supuesto de Jefatura de Gabinete, de Industria. Esto muestra que el programa Precios Cuidados no es una iniciativa aislada del Ministerio de Economía, sino que por indicación de la Presidenta de la Nación, miren ustedes, creo que fue un 6 de enero del año 2014, se lanzaba la primera versión de Precios Cuidados. Recuerdo ahora, en realidad ha pasado justo un año, recuerdo ahora dos cosas. En primer lugar, la catarata de críticas que hubo a la concepción del programa, a la forma en la que se instauró este intento sumamente novedoso en términos de política de seguimiento de precios y de fijación de acuerdos con el sector privado, recuerdo las enormes críticas y sobre todo recuerdo los horripilantes pronósticos que le daban al programa, que no iba a durar, que las empresas se iban a ir, que los productores no iban a querer, que iba a fallar, que estaban obligados, que iban a incumplir, que iban a desabastecer, que iban a modificar los precios. Recuerdo esto, Augusto, te acordarás que fueron días muy intensos y la Presidenta tomó esta decisión, nos aprobó el plan este y dijo vayan adelante, trabajenlo con todas las jurisdicciones y creo que a esta altura es uno de los casos, creo yo, más paradigmáticos en términos de pronósticos fallidos con respecto a políticas públicas. Lo único que concedo es que es un plan sumamente ambicioso y que como tal, cuando fue presentado, la verdad es que aquellos que piensan que no podemos hacer absolutamente nada, deben haber pensado, bueno, con esta jugada seguro les va a ir mal. Pero de nuevo, y después de agradecer a las demás jurisdicciones, quería hacer un agradecimiento también inmenso a la Secretaría de Comercio, a todos los funcionarios y a todos los trabajadores de la Secretaría de Comercio, junto por supuesto con el sector privado que han trabajado con el calor que hace en Buenos Aires para llegar a la fecha cierta, decidimos hacer el anuncio hoy, no por lo que decían los diarios de la semana pasada, sino por una conveniencia en términos de agenda y efectivamente tenemos hoy, de nuevo, una nueva refutación de esos pronósticos asquerosos, desinformados, porque muchas veces los pronósticos uno trata de hacer un poco de psicologismo y preguntarse por qué dicen eso que dicen. Y en enero del año pasado uno podría decir, bueno, la verdad es que es un programa muy, muy, pero muy ambicioso que pretende alcance nacional, una canasta representativa, que pretende un acuerdo voluntario con los privados, no hay ninguna obligación, que los privados tienen que venir cada tres meses a discutir con la Secretaría de Comercio la estructura de los precios, que eso va a tener una revisión, que nos comprometimos a dar trimestralmente incrementos que están vinculados caso por caso en un análisis de cuál fue la variación de los costos. Y bueno, la verdad es que uno dice en enero pasado, pero leía los diarios estos últimos días donde de nuevo, con prácticamente un año ya de experiencia y habiendo acumulado este incremento, pero realmente extraordinario en la oferta de productos durante todo el año, en el cumplimiento, en la extensión, tanto nacional por el alcance, como de diferente, lo que podría ser en la estructura comercial de forma vertical, con diferentes tipos, y acá lo veo a Fraschina que trabajó muy intensamente para que sean también los comercios de proximidad, los pequeños almacenes que se puedan incorporar al programa. Y veíamos también, me contaba Augusto, el entusiasmo de las empresas, porque muchas de estas empresas que ahora se suman, porque hemos llegado al número que recién decía Augusto, estas empresas que se suman, vienen en búsqueda de participar de este programa por muchísimos factores. Uno, desde el punto de vista de los productores, es que efectivamente esto le da visibilidad a sus productos, las ventas de los productos de precios cuidados, si bien están en el marco de un acuerdo, con lo cual tiene sanciones posibles en el incumplimiento. Obviamente uno no va a hacer un acuerdo donde si se incumple no pasa nada. Entonces hay mutua revisión y lo que encuentran es que la demanda de sus productos por estar en precios cuidados crece exponencialmente. Es decir que esto ha despertado el interés que hoy hace que lejos de ese fracaso y de esa huida en estampida de las empresas al cumplirse un año del programa, podamos festejar hoy 451 productos en precios cuidados, una canasta cada vez más representativa, con cada vez más peso en el consumo de la gente. Precios cuidados en el contexto de enero del año pasado fue un golpe a la especulación, fue un golpe a la especulación porque en aquel momento, me animo a decir, como todavía ahora pero con un poco más de timidez después de haber tropezado tanto y mentido tanto, los analistas en aquel momento decían, bueno, se dispara el dólar, se dispara la inflación, se dispara las paritarias, se disparan las tarifas, se dispara todo, hablaron de cualquier disparate. Y sin embargo, las empresas firmaron, el Estado trabajó y lo más importante de todo porque cuando dialogábamos y reflexionábamos recién con Augusto acerca de cuál fue la clave del éxito del programa. La clave del éxito fue el poder popular, la clave del éxito de este programa es que es un programa que está hecho entre el sector privado y el sector público público pero que es para la gente y que hoy defiende la gente. Por eso esas llamadas que encontramos, por eso la gente un poco controlando algo que antes estaba descontrolado y no en favor del Estado y no en favor ni siquiera de esos comunicadores, sino en favor de algunos vivos que fijaban cualquier precio y se perdían las referencias y entonces impedían a cada uno cuidar el mango. El programa Precios Cuidados es un programa para terminar con la especulación, es un programa que lo que busca es defender el poder adquisitivo del salario y lo que buscaba era instalarse para que la propia gente tenga una participación en este proceso de fijación de precios, no pasivamente, viendo cómo por culpa del gobierno, por culpa de la empresa, por culpa de no sé quién, porque es lo que dicen, subieron los precios, mayoritariamente dicen por culpa del gobierno, sino tener un control directo de en qué gastan, cómo lo gastan y tener un instrumento para denunciarlo y para que el Estado intervenga, para que el Estado intervenga en salvaguarda justamente de los que menos tienen en principio, pero también de todos los argentinos que hoy pueden acceder a una canasta muy representativa de precios accesibles que están en, no lo decía Augusto y yo lo recordaba porque fue algo que nos dijeron que no podía hacer, pero Precios Cuidados tienen precios que son rentables, por eso los empresarios siguen apostando Precios Cuidados también, por eso las cadenas siguen apostando, porque es rentable estar en Precios Cuidados, no es a pérdida, no es obligado, no es con un subsidio, es rentable, tienen precios razonables que siguen su estructura de costo y que lo hemos hecho tal como comprometimos cada tres meses y ahora en enero de 2015 lanzamos una canasta todavía más grande con un cambio, una modificación de los precios en más en menos, decían y para que le quede claro a todo el mundo, en promedio 3,8% que va a durar el 16, 16,2 que lleva acumulado el programa en promedio va a durar hasta abril, o sea que el incremento total de la canasta en promedio hasta abril en un año y tres meses va a tener 16% de incremento, es decir, el Estado ha cumplido, las empresas han cumplido y la gente ha participado y esa alianza entre la gente, el Estado, los acuerdos con las empresas es realmente invulnerable, invencible, no hay forma, si no es a través del engaño, de la mentira, de la especulación, de las conspiraciones, no hay forma de ganar a un programa como este y a las acciones del Estado que son con participación popular, con total transparencia, con total información y con canales para que la gente se haga carne de los programas del Estado, los beneficie, pero a la vez participe en que se cumpla a rajatabla lo que se ha acordado. Es decir que la verdad es que estamos llenos de satisfacción pudiendo anunciar esto hoy, quería simplemente hacer un comentario más que tiene que ver con otro de los cortocircuitos eléctricos de la prensa opositora durante el último tiempo, este programa no se iba a poder anunciar, iba a fallar, pero también esa campaña infecta que armaron desde algunos sectores concentrados con eco en los medios, opositores, contra las leyes de defensa del consumidor. Porque la verdad que Precios Cuidados es una puesta en práctica, un ejercicio vivo de cómo actúa el Estado en defensa de los consumidores pero sin violentar ni vulnerar la libre empresa, el derecho empresario, las decisiones, las libres decisiones, es realmente una cátedra de cómo se ha hecho eso. Y decían que no, que por ejemplo las leyes de defensa del consumidor era para regular todos los precios de la economía, para cambiarle las ecuaciones a las empresas y nos lo decían a nosotros como gobierno de la Presidenta, a nosotros como funcionarios, que estamos trabajando ya en esto. Lo único que pretendemos con las leyes de defensa del consumidor y eso es lo que más le molesta, no la cuestión ideológica que trataron de instalar, si era estatista, si era mercadista, no era esa la cuestión. La cuestión es que es en defensa de la gente y contra los intereses del capital concentrado. Eso le molesta, por eso la combatieron. Pero ahora vemos que la aplicación de Precios Cuidados con acuerdos voluntarios, con seguimiento permanente, con ajustes, con revisión, con alertas tempranas, con todo lo que dijimos, ¿saben qué es lo más incómodo? Lo más incómodo es que funciona, que es efectivo, que no hay quejas, que el abastecimiento está, que los precios están, que la gente lo compra, que la gente lo reconoce y que acompaña una política de gobierno que se ha hecho como tantas otras políticas, como lo que hace la Presidenta de la Nación pensando justamente en los argentinos, no en las operaciones de los medios diciendo que todo va a fracasar y que siempre que el Estado quiere controlar es para violar alguna libertad de alguien, por el contrario, es para garantizar la libertad de todos, que nosotros necesitamos controlar que las empresas, que los canales de abastecimiento, que las cadenas de valor no cometan abuso. Para eso está el Estado y eso es lo que hay. Bueno, creo que lo que resta por decir, también para desarticular algunas de las operaciones de los últimos días, es que el acuerdo, por supuesto, que ha sido una negociación dura, eso no es malo, eso no es malo, no es una imposición, las empresas tenían la posibilidad de decidir si permanecían o no y han venido a pelear por una mayor rentabilidad como deben efectivamente hacerlo, pero el gobierno ha también peleado, no para garantizarse un titular en los diarios, que aunque sea excelente el acuerdo, sabemos que en la prensa opositora no lo vamos a tener ese reconocimiento, lo que vinimos a pelear es por el bolsillo de la gente, por eso hemos peleado cada uno de los precios, cada uno de los productos, que sea justo, que no sea abusivo, que no sea ni muy alto ni muy bajo, que refleje la evolución real de los costos y hemos trabajado también, porque esto viene junto con lo que hacemos con los diferentes ministerios, en las cadenas de valor para que se mejore la productividad, para que se mejore la competitividad de la economía, para que no haya aumentos desmedidos en ningún lugar de la cadena y por tanto, llegamos hoy, siendo 12 de enero de 2015, a presentar por un año más a todos los argentinos, Precios Cuidados 2015, para que los precios de referencia que representa nuestra canasta, para que lo que la gente ya ha tomado como propio, que es ir al supermercado y buscar el producto, y usar ese producto para comparar con otros productos y entonces tomar decisiones con información, no con desinformación, sino con información, para que eso siga valiendo durante todo este año, también le garantizamos a las empresas que se van a cumplir todos y cada uno de los puntos que ha puesto el gobierno del lado de su acuerdo, y entonces tenemos de nuevo, por un año más, Precios Cuidados. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.